Luego de la reunión que sostuvo el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Jay Johnson, en su último día de visita en el país, se suscribió un memorándum de cooperación con autoridades guatemaltecas y mexicanas como una medida para reforzar las acciones en la frontera del país norteamericano para prevenir la migración ilegal. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, explicó que el objetivo del acuerdo es intensificar las investigaciones para capturar las redes del tráfico de personas y que engañan a los guatemaltecos del área rural. Durante la actividad, Johnson aprovechó para reafirmar que continuarán con la deportación de niños centroamericanos. Nos vamos a regir por las leyes vigentes en Estados Unidos, afirmó. Las leyes consignan que las personas detenidas por la patrulla fronteriza al intentar ingresar ilegalmente serán deportadas sin importar la edad, concluyó. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.